Muy buenos días a todos los presentes, me permitiré leer la exposición de motivos de esta iniciativa presentada por mi persona. Sin duda, el potenciar el crecimiento de nuestra entidad y brindar servicios de calidad por parte del Estado es uno de los retos que enfrenta toda administración en razón de las exigencias económicas y sociales que vivimos actualmente. Así tenemos que la adquisición, arrendamiento y contratación de bienes muebles es un elemento primordial para la prestación de servicios generales por parte del Estado y los municipios que presentan una alta erogación que debe ser planeada bajo los principios de eficiencia, eficacia y transparencia en el uso de los recursos públicos. Ante ello, tenemos la ley de adquisiciones, arrendamiento y prestación de servicios relacionados con bienes muebles del Estado de Quintana Roo, que incide en la planeación, programación, presupuestación, gasto, ejecución, conservación y control de las adquisiciones y arrendamientos de bienes muebles y prestación de servicios relacionados con los mismos realizados por las dependencias y entidades del Gobierno del Estado. Por ello, nuestra norma estatal promueve una regulación equitativa entre el sector público como responsable de la correcta aplicación de los recursos públicos y los proveedores o contratistas como prestadores de servicios, disponiendo de un conjunto de bases, procedimientos, reglas y requisitos que permitan una mejor ejecución de los trabajos para los cuales se van a destinar recursos. Es por ello que atendiendo al contenido de nuestro ordenamiento en la materia y con la finalidad de reconocer la importancia de la participación de los licitantes locales que tributan y tienen su domicilio fiscal en el Estado, apostando a invertir su capital en una entidad joven, pero con mucho potencial en diversos sectores por su vocación productiva, independientemente de la turística. Es que el suscrito me permito proponer la presenta iniciativa, considerando a las micro, pequeñas y medianas empresas. Por lo anterior, se considera indispensable fortalecer a las MIPIMES como parte de la estrategia para aumentar los niveles de productividad del Estado y generar empleos, dándoles la oportunidad de participar en las licitaciones que se hagan con motivo de la adquisición, arrendamiento y prestación de servicios relacionados con bienes muebles en mejores condiciones, que les permitan competir con otras empresas foráneas, otorgándoles preferencia para ser adjudicatarias, permitiéndosele presentar en la propuesta económica hasta un precio del 10% mayor que las propuestas realizadas por aquellas empresas que no están establecidas en nuestro Estado, insertando un segundo párrafo en el artículo 30. Así también con la finalidad de establecer mejores condiciones que propicien una participación entre el sector público y privado, para promover el desarrollo del sector empresarial, fortaleciendo con ello a la micro, pequeña y mediana empresa, que es en las licitaciones para adquirir, arrendar o prestar un servicio relacionado con bienes muebles. Sean adjudicadas mayoritariamente a las personas físicas o morales que tributen y tengan su domicilio fiscal en la entidad y que puedan ofrecer dichos bienes o servicios en la cantidad y calidad requeridos. Además, se debe tomar en cuenta que para la planeación de las adquisiciones, arrendamientos y servicios, se deberán formular programas considerando no sólo la utilización de bienes y servicios de procedencia nacional y aquellos propios de la región, sino que apoyando a los productores y proveedores estatales. Se deberá ponderar el uso de aquellos de origen municipal y estatal, por lo cual se reforma el numeral 13, fracción quinta. Es así como la presente iniciativa, el suscrito pretende apoyar a las empresas que fortalezcan bienes, que ofrezcan bienes y servicios de calidad a precios accesibles, mediante el aumento de la productividad, la competitividad económica, la inversión e infraestructura, el fortalecimiento del mercado interno y la creación de condiciones favorables para el desarrollo de la micro, pequeña y mediana empresa que generen empleos en nuestra entidad. Son con esas acciones que el suscrito considera aportar un granito de arena en la construcción de un Quintana Roo sólido con un desarrollo económico que permita propiciar la inversión y la generación de empleos para una mejor calidad de vida de los quintanarruenses. Es por todo lo anterior que me permito proponer a la consideración de esta soberanía popular la presente iniciativa. Iniciativa de decreto por el que se reforma la fracción quinta del artículo 13, la fracción quinta del párrafo tercero del artículo 20, el segundo párrafo de la fracción primera del artículo 21, el segundo párrafo del artículo 22 y el párrafo cuarto del artículo 23 y se adiciona la fracción 1 recorriéndose en su orden las fracciones subsecuentes y en un último párrafo al artículo 21 y un segundo párrafo al artículo 30, todos de las leyes de adquisiciones, arrendamientos y prestación de servicios relacionados con bienes y muebles del Estado de Quintana Roo. Ciudad Chetumal, capital del Estado de Quintana Roo, 13 de marzo de 2017, diputado José Esquivel Vargas. En base a esta exposición de motivos es con el hecho de fortalecer a las empresas registradas en Quintana Roo, a las empresas municipales y que desarrollan actividades económicas en nuestro Estado para generar un equilibrio entre el norte, el centro y el sur de Quintana Roo, para tener una mejor oportunidad para todos. Muchas gracias.